Y ahí le mandamos a Nayib Alaba, Manuel María Andrade, y esto es mío, es mi querido chivorgo. Muñequita caraqueña me vaya a dejar morir, muñequita caraqueña me tendré enloquecido, desde que probé tu amor, más nunca he podido dormir, muñequita caraqueña porque no vení conmigo. Muñequita caraqueña me tendré enloquecido, vení tú serás mi dueña y yo seré tu marido. Muñequita caraqueña me tendré enloquecido, vení tú serás mi dueña y yo seré tu marido. Desde el día que tú te fuiste me tienes desesperado, apenas una semana y esto me parece un año. Anoche estaba soñando de que tú no regresaba y cuando desperté lloraba como un niño abandonado. Muñequita caraqueña me tendré enloquecido, vení tú serás mi dueña y yo seré tu marido. Ay, vení tú serás mi dueña y yo seré tu marido. Desde Caracas, DJ Frank. Armando y Fernando Garena, saludenme a ti, mi país. Muñequita caraqueña me va a dejar morir. Muñequita caraqueña tú vayas a acabar conmigo Desde que probé tu amor más nunca he podido dormir Muñequita caraqueña porque no vení conmigo Muñequita caraqueña me tenés enloquecido Vení tú serás mi dueña y yo seré tu marido Ay vení tú serás mi dueña y yo seré tu marido Esperas el veinticinco que yo te voy a buscar A orilla de la bahía viviremos muy contentos Y te servirá de espejo las aguas azules del mar Un jilguero y un trupeal cantarán en tu apocentro Muñequita caraqueña me tenés enloquecido Vení tú serás mi dueña y yo seré tu marido Ay vení tú serás mi dueña y yo seré tu marido Ay vení tú serás mi dueña y yo seré tu marido Ay vení tú serás mi dueña y yo seré tu marido Ay vení tú serás mi dueña y yo seré tu marido Gracias por ver el video